Sí, yo tengo, en realidad tengo un diálogo con la mayoría de los futbolistas. Yo, mi cuerpo técnico, estamos permanentemente en contacto con ellos, con los que juegan, con los que no juegan. Saber cómo están, saber cómo se sienten, es importante para nosotros tener esa visión, compartir ese diálogo. Y hoy elegí otro arquero, como en su momento lo elegí a él para que juegue. Y tampoco le dije por qué lo iba a hacer jugar, simplemente porque creía en él, creía en sus condiciones y durante todo un año, mientras mucho lo castigaban, mientras parte de algunos medios que preguntan por qué juega Luque y no juega batalla, muchos de los que los castigaban que querían que salga hoy le toca salir y sigue trabajando, porque es un chico que tiene muchísimo por delante. Le ha demostrado tener una personalidad y un carácter para defender un arco que es sumamente importante y que ha cometido errores como lo cometen cualquiera. Lo que pasa es que han sido errores algo puntual en partidos decisivos y eso le va a dar la experiencia y el aprendizaje para evolucionar en su vida y en su carrera deportiva. Así que ahora le toca esperar, pero se lo ve entero, se lo ve bien y sabe que tiene que estar preparado porque si vuelve a jugar de nuevo tiene que estar listo. ¿Oye, qué jugarías vos? ¿Oye, qué jugaría? Sí. ¿Sabés cómo me gustaría jugar al lado de un 5 tipo poncho que me dé la pelota a mí y yo puedo decirlo a...? A mí me gustaría, a mí me gustaría. ¿Pero de 5 de salida? No, acompañando, acompañando ahí. Un poquito más retrasado de lo que jugaba yo, ¿no? Claro. Hoy, hoy. Con uno que trabaje y con uno que se raspe. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque a De La Cruz lo vimos de arranque, me acuerdo ya en instancias juveniles, bien juveniles, sigue siendo un pibe, ¿no? Pero él dice que jugaba cerca del 5, justamente. Como se dice, un doble 5, ¿no? De más de juego. Ya después, detrás del 9. Pero en el fútbol argentino le cuesta mucho a los jugadores de creación, a los jugadores ofensivos, ir en esa zona, ¿no? Donde generalmente están más congestionados. Y vos los tirás a las puntas. Que hay que imaginar una... Salve Nacho, ¿no? Sí, pero Nacho quizá más... De tomar el mando. Los jugadores de creación no se pueden encerrar, ¿no? Tienen que buscar libertades para encontrar espacios donde puedan crear. Hoy es muy difícil jugar de espaldas cuando la mayoría de todos los rivales te juegan con dos volantes de contención, donde te salen a morder, no te dejan girar. Entonces, ese típico enganche que jugaba por esa zona intentando buscar espalda del número 5 contrario, hoy es más difícil, porque te ponen 2-5. Entonces, el juego de creación tiene que saber que hay lugares donde puede jugar y donde no. Pero siempre con la inteligencia de saber dónde mover.